Hola, buenas a todos, bienvenidos y bienvenísimas a este nuevo vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask. Bien, este glitch que voy a enseñar sirve para ahorrarse unos minutos, 5 minutos o algo así en un speedrun, ¿vale? Que sirve para saltarnos, el tener que contactar con, bueno, hablar con ese hombre de la flor dorada de ahí, sin tener, o sea, para no tener que contactar con él y poder subir aquí sin ningún tipo de problema, ¿bien? Bien, eso también incluye a no tener que conocer a los bomber, ir al observatorio, ir a la lágrima de luna y toda la vaina, ¿bien? Primero, saber hacer un, o sea, el primer pasito es saber cómo hacer un backflip sin moverse, o sea, un backflip moviéndose sería así, que nos vamos muy lejos, ¿vale? Un backflip sin moverse es hacer así, es decir, soltar el joystick en cuanto nos, en cuanto saltamos. Bien, en cuanto sepamos hacer eso, vamos bien. Bien, ¿cuál es el segundo paso? Saber marcar rápido el objetivo, ¿vale? El, con el mando que tengáis, el botón de marcar el objetivo. Va a ser saltar y en cuanto estéis en el aire, marcar objetivo otra vez y con el joystick hacia adelante, ¿bien? Sería algo así. Así, ¿veis que había cambiado de dirección? Bien. Eso sí, ocurre, si ocurre eso es que lo estáis haciendo bien. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que buscar el ángulo, bueno, para hacerlo, ¿vale? Esto, pues, tardaréis, pues, un rato, diez minutos, como mucho. Yo he tardado, pues, bueno, tardé en su día cuando lo descubrí, cuando lo busqué por YouTube. Eh, tardéis diez minutos, quince, pero yo creo que soy un poquito malo en esto de los glitches, pero la gente que sea así ágil con estas cosas... A ver, un segundo... Vale. Vale. Ahí está. Veis, si hemos subido, es simplemente eso, hay que pillar el timing y ya está. Aquí estaríamos. Eh, eso os ahorraráis el tiempo que os he dicho de ir al observatorio y todo eso. Y pasando el tiempo rápido con el espantapájaros o con la madre de Anju en la posada Puchero, pues podéis ahorraros bastante tiempo haciendo esperra de este tipo. Y nada chicos, eso sería todo en el vídeo de hoy. Es un vídeo bastante cortito, pero bueno, es una explicación que seguramente a muchos de vosotros os sirva y espero que, pues como he dicho, que os sirva de ayuda para aquellos o aquellas que queráis ser speedrunners, que os sirva de ayuda. Así que muchas gracias por verme, muchas gracias por todo, y nos vemos en otra ocasión. Y gracias por el apoyo, lo digo ahora, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando de verdad. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós.